Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Estrella Xcaret y estoy muy emocionada porque no me encuentro sola. Me encuentro con Joss Bones, más que nada la artista que ahorita está a top con el rap mexicano. Primero que nada, ¿cómo estás, Joss? Muy bien, Nena. Aquí disfrutando la vida un ratito. ¿Y tú? Excelente. Igual súper emocionada de tenerte aquí porque, para los que no estén enterados, este 15 de octubre vas a estar acá presente en el Live Out, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo te sientes? Cuéntame, cuéntame, ¿cómo te sientes al respecto de que vas a andar por acá? Yo estoy bien emocionada, nerviosa, la verdad. Siempre que estoy a punto de presentarme en lugares así importantes, creo que es sano estar nervioso. Claro, sí. Pero pues con toda la actitud, ensayando, con los músicos, con todo, con todo, con todo. Eso, me alegro mucho. Oye, cuéntame, ¿ya has venido anteriormente acá a terrenos regios o es la primera vez? No, ya he ido con la familia Alzada. Creo, según yo, si no tengo mal mi memoria, es la primera vez que me presunto así como que solita, ¿no? Como Joss Bones, pero pues igual con toda la energía. Qué emoción, ¿cómo te sientes? Digo, siempre están estos nervios, pero ¿qué es lo que más te motiva para decir voy a darla todo aquí en el Tecate? Sí. Pues yo creo que siempre, no sé si esté mal, pero yo siempre me presento con expectativas bajas para, o sea, llevarme una sorpresa, ¿sí me entiendes? Así como que digo, no, pues va a estar chidito. Y a la hora de ya subirme, o sea, ver a toda la gente cantando mis rolas, a los niños, a las niñas, o sea, creo que es impresionante. Y pues siempre lo hago con amor. Creo que nunca en mi corazón hay algún afán. Siempre lo hago con amor. Y pues creo que por eso me ha ido también, gracias al equipo también, pero pues vamos con todo, hermana. Qué bonito, ¿no? Y se siente tu vibra que está súper emocionada y sobre todo esto que dices, la verdad, qué bonito. Sobre todo esta unión que dices, ¿sabes qué? Más allá de mis fans son casi, pues es todo mi amor, ¿no? Es otra extensión de la música que te comparten y sentir que los de abajo que están escuchando y tú dices, toda la vibra, todo lo que da, ¿no? Sí, claro, claro. Excelente. El hecho de que se sientan identificados, porque digo, al final del día la música que yo hago, la hago porque pues en algún momento yo me sentí mal, ¿no? deprimida, triste, y que esa canción en específico se sientan identificados, pues para mí ya es un logro. Oye, abarcando un poquito este tema, cuéntanos alguna canción que para ti sea representativa, que digas, esta es la que más significa para mí. Tal vez no que sea muy significativa en cuestión de que me identifique, pero sí fue algo muy impactante para mí la canción de Ladrón. Porque digo, ya mucha gente conoce el proceso que tuve con esa canción, porque el día que salió, pues mataron a una amiga mía. Entonces, para mí esa canción sí como que tiene mucho impacto en mi vida, pero pues igual, con amor, con amor. Te mando un abrazo muy grande, yo lamento esta situación que pasaste. No, mami, gracias, gracias. Pero sobre todo, es muy lindo que a través de una canción puedas alzar la voz, y la verdad, causó mucho impacto, y sobre todo también por el video que hiciste, la verdad, muy lindo. Ajá. Sí, 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 creo que, creo que como mujer, digo, yo no estoy como muy arraigada al triple ese del feminismo, porque no tengo mucha información, pero pues al final del día soy mujer, y creo que necesito contar lo que yo vivo a través de lo que yo he pasado. Y creo que fue una manera bonita de decir que las mujeres valemos, o sea, en mi canción nunca digo que el hombre vale menos, nada, o sea, mi confrontación nunca va con nadie, simplemente alzo mi voz diciendo que valemos, somos mujeres, somos seres humanos, y creo que sí, eso es muy importante. Claro, claro, sobre todo, este, que desboza a esto que pasa, es muy lindo, y sobre todo, como mencionas, el aportar con amor un granito de arena, ¿no? Te quería preguntar otra cosa, como ya sabemos, eres muy representativa para el rap mexicano, sobre todo porque en este tema de vaya México, lo que venimos hablando, los feminicidos que hay, cuéntame algunas palabras, o más bien dinos unas palabras para aquellas chicas que les gustaría, bueno, seguir tus pasos. Mira, a mí siempre me han nacido un show de rap porque yo, te lo juro, yo jamás en mi vida escuché rap, o sea, yo crecí escuchando de que Beyoncé, Whitney Houston, Anita Beck, que los escuché, yo crecí en otro ambiente, pero se me abrieron las puertas en este tip del rap, y me acoplé, ¿no? Me salió bien, pero yo creo que al final del día somos música, al menos yo sí me considero, a la hora que me preguntan, oye, pues es que, ¿qué cantas? Es que no sé, ni yo qué decirte, porque a veces me dan ganas de hacerte una salsa, a veces me dan ganas de hacer un R&B, a veces me dan ganas de hacer algo más disco, entonces creo que el mensaje que yo podría dar es que, o sea, hay que quitarnos esos estándares de qué eres, ¿sabes? O sea, tú eres un ser humano, eres alguien vivo, eres alguien con un corazón, entonces, si tienes algo para dar, da lo solo tema, si no quieres nada, quieres hacer fútbol, yo creo que ese es el consejo que yo podría dar, porque a mí me ha funcionado, ha sido difícil, hermana, no, no te digo que no, pero creo que, pues, esas son mis bases, hacerlo con disciplina y con amor. Sí, claro, el tema es hacerlo con amor y la pasión que transmites, la verdad. Y retomando esto que dices, yo no me cierro a ningún género, ¿qué tan probable es que en poco tiempo nos puedas ahí regalar algo de otro género? Uy, hermana, mira. Hay sorpresas, no me digas. Sí, no, 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 el próximo año ya va a ser Just Bones 2.0, ¿eh? Sí, prepárate, prepárate. Inexclusiva. Súper bien, a ver, cuéntanos, ¿alguna pista o más secreto? Cuenta. Por ahora está en mente el próximo año hacer el tourcito del disco, Bones, y tal vez incluir algunas canciones que tengo por ahí guardaditas, y pues lo que venga, hermana, yo creo que es bonito revolucionarse, es bonito interactuar con las personalidades que tenemos, porque creo que todos tenemos muchas personalidades, y es bonito encontrarse, es bonito saber quién eres, de repente este mes me siento medio kawaii, el próximo estoy medio depre, entonces creo que es bonito vivir la música a través de lo que pasas, ¿no? De lo que vives, y pues yo estoy bien abierta a experiencias, y el próximo año te aseguro, hermana, que esto va a explotar más fuerte. Eso, pues bueno, más que nada estar todos al pendiente de la próxima Joss 2.0, vamos a andar al pendiente, vas a ver que sí. Sí, retomando esto, que lo musical, cuéntanos si hay alguna colaboración por ahí en estas sorpresas que se vienen, o alguna que tengas en mente. Por ahora, fíjate que no he tenido mucho en mente, ah, no, no, te creas, hermana, sí, sí hay varias, sí hay varias, e importantes, igual por ahí les puedo adelantar que, pues está haciendo algo con Lila Downs, yo la verdad respeto mucho a Lila Downs, porque es una mujer, pero mujer, hermana, o sea, es una mujer estudiada, es una mujer empoderada, eso sí es una mujer empoderada, ¿sabes cómo? Entonces, pues yo estoy fascinadísima porque, pues se me han abierto las puertas, y se me han abierto gracias a mi trabajo, que creo que es importante, a veces creo que hablamos de más, pero si tú haces tu trabajo bien, no vas a necesitar decir nada porque la misma gente se da cuenta, ¿sabes cómo? Entonces, pues yo encantada y espero haya más sorpresas por ahí. Claro, es como dice, se proyecta y nosotros mismos vemos cómo es la evolución y sobre todo el trabajo que hay. Qué bonito que vas a colaborar con Lila Downs, la verdad es una grata sorpresa, va a ser una combinación muy linda, que vamos a ver qué tal, ¿verdad? En ansias por ver. Y ya por último, porque vamos a retomar esto que vas a estar por acá en el TKT Live Out, cuéntanos algún artista que digas, me gustaría colaborar de Line Out, que van a estar ahí en el escenario. Este, hermana, ¿quién va a estar? No sé, Khalid, dices, Lord, ¿va a estar quién más? Tú dime, tú dime qué. Hermana, yo estoy bien desinformada, o sea, te lo juro, yo soy una mujer despistada, pero mira, yo estoy abierta a colaborar. Claro que también no solo se trata de música, yo siempre lo he dicho, el business es business, obviamente, pero también tiene que vibrar, ¿no? A veces también tiene que haber ahí algo de que me caes bien o algo así, ¿no? Entonces, pues yo abierta, esperemos después del showcito, conocer a gente, a artistas, y pues por ahí se puede dar una sorpresa y ya te estaré informando. Excelente, muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros, y sobre todo para invitar a todos que no se pierdan este próximo 15 de octubre, el TKT Live Out, porque vas a estar presente para deleitarnos con grandes canciones que nos has regalado. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti, nos vemos por allá. Por allá, y antes de terminar, no sé si hay oportunidad que mandes una invitación para este próximo 15, y sobre todo así que un saludito. Ok, chicos, nos vemos este 15 de octubre en el Live Out, por ahí los veo, los amo mucho para cantar canciones bonitas y fiestón, fiestón. Eso, muchísimas gracias, yo, es un placer compartir contigo. No, igualmente, mamita, gracias. Nos vemos, bonito día.